Con 50 años de carrera artística, Norma Lazareno se encuentra feliz de que se reconozca su trabajo como sucedió en la reciente entrega de Las Estatuillas, Las Diosas de Plata, en la que Lazareno conquistó la terna de Mejor Actriz de Cuadro por su trabajo en la cinta, El Estudiante. A su vez, la actriz destaca sentirse más nerviosa hoy día al caracterizar cualquier papel, ya que debido a su trayectoria, la responsabilidad se ha hecho más grande para ella. El mayor premio de esta película es haberla hecho, haberla hecho porque me dio la oportunidad de renovarme como actriz en muchos sentidos, dirigido por un director muy joven, que es su primera película, y que me puse en manos con toda la humildad que es uno capaz de un director para que yo pueda hacer lo que él tenía en la mente. Sí, bueno, yo tenía seis años que no hacía cine, la última película que hice fue La Tregua, y en una participación realmente pequeña, pero no tengo la fórmula para decirte es que yo hago esto, el otro. No, gracias a Dios, ahorita ya termino la telenovela, ya tengo una proposición para hacer una obra de teatro por toda la República, y así las cosas se van encadenando. ¿No, no, 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 con el señor Gómez Vadillo para reponer ECUS? ¿Cuáles son los sueños de carreras? 50 años de carrera, con más nervio ahora, porque antes era una desconocida o semi desconocida, que si no lo hacía yo muy bien, pues ¿qué le hace? Estoy aprendiendo, pero ahorita, aunque sigo aprendiendo, ya la responsabilidad es muy grande. Gracias. Gracias. Gracias.